Hola Eduardo, buenos días. ¿Te parecen tres puntos más? Siempre hay pequeñas etapas en cada temporada que de conquistarlas das pasos al frente o puedes dar pasos hacia atrás. ¿Te parece una etapa, la de mañana, señalada? ¿Y cómo de comprometida, en caso de no sacarla, te parecería la situación del equipo? Yo es que no miro así. Luego podemos hablar después del partido las consecuencias que tiene el resultado que se dé, pero yo lo miro como el siguiente partido en el que tenemos que hacer ciertas cosas para doblegar o intentar vencer al contrario. Y, como te digo, luego después del resultado veremos qué situación tenemos o seguimos adelante. Tenemos esa tendencia de trabajo porque es la que nos mantiene más atentos a lo que va a suceder en el juego. ¿Te preocupa, Eduardo, un poco la racha, sobre todo? En las estadísticas, no sé si eres amigo o no de ellas, el hecho de encajar gol. Lo que facilita a veces el obtener puntos con la portería cero y eso que Salvi está en un buen momento. ¿Es una de las líneas, a lo mejor, de trabajo en la que estáis ahora mismo el intentar que la puerta está cero? Nosotros intentamos siempre tener la puerta cero. Es importante porque te da seguridad, te da ese ánimo, ese premio al trabajo defensivo. Hemos conseguido tener unas cuantas veces la portería cero y los partidos son más bonitos así. Y, bueno, pues trabajamos en eso. Preocupaos por encajar, pero como os suelo decir, creo que estamos haciendo un buen trabajo también en defensa, aunque tengamos, evidentemente, nuestros fallos. Bueno, sacabas un refuerzo positivo, ¿verdad?, de Rehazor. Me imagino que la semana pues hayas querido también sacar el buen refuerzo de ese campo. Uniónista, no sé si te han dicho. Es un equipo que en los últimos años ha sacado mucho de aquí, del reino. Los dos estáis en una situación de mitad para abajo. No digo de preocupación, pero bueno, sí que es verdad. Hay tres puntos de diferencia y es un rival ahora mismo directo. ¿Qué te dice el partido y qué te preocupa sobre todo o por dónde crees que pasa un poco la clave del partido frente a los salmantinos? Bueno, pues la clave estará en intentar dominar el partido, intentar tener la iniciativa, intentar tener el balón, que supongo que mañana lo tendremos más. O eso esperamos. Y a partir de ahí, pues intentar aprovechar las oportunidades que tengamos. El unionista nos lo va a poner muy difícil. No solo ha sacado puntos en el reino, ha sacado una victoria muy buena en Ferrol, ha sacado también un punto en Algeciras. Se ha tenido, solo ha perdido tres partidos, uno contra Córdoba y otro contra Castilla. Creo que son dos equipos fuertes. Y el otro día contra Talavera en casa, que seguro les hace todavía reaccionar o intentar reaccionar a esa derrota del otro día. Y va a ser un partido muy complicado, evidentemente, como todos los que estamos jugando en primera red, pero no va a ser nada sencillo ganarles. Quiero preguntarte por la baja de Alberto, que es uno de tus cuatro titulares de toda la liga. ¿Cómo te cambia la idea sin Alberto? Si puede dar pie a un cambio de estructura o sigues en tu idea de seguir con tres centrocampistas. Podremos ver algún cambio mañana sin que nos desveles nombres, claro. Hombre, eso es. Pues Alberto no va a estar, pero lo que intentamos trabajar es que independientemente de futbolistas, el equipo juegue más o menos en una misma línea, que no se resienta cuando haya bajas de futbolistas determinados. Y que cualquiera que salga al campo lo va a hacer igual que Alberto. Y vamos a intentar que esa línea de trabajo siga igual, independientemente de los futbolistas que estén en el campo. Ayer precisamente hablaba Íñigo de su situación, jugadores que a lo mejor todavía no han tenido ese protagonismo y él estaba especialmente motivado porque es unionista, no el que viene. ¿Tienes la sensación de que hay jugadores que empiezan a lo mejor a llamar a la puerta, aunque tú eres fiel a un grupo a lo mejor de 12, 14 futbolistas? ¿Tienes esas sensaciones positivas que haya jugadores que empiecen un poco a hacerte dudar y que estén llamando a la puerta por lo que trabajan durante la semana? Sí, yo no soy fiel a 12 o a 14, yo soy fiel a 22, a 23, a 24, a toda la plantilla. Entonces, lo que pasa es que luego tengo que elegir y, pues bueno, de momento estoy eligiendo a unos. Todos intentan que yo sea, o sea, ser elegidos y ahí pues están trabajando fuerte, están haciendo lo que les pido. No tengo ninguna queja de ninguno. O sea, ahí, pues bueno, hay una manera de trabajar en la que tienes que elegir y eliges los que tú crees. Que van a ser los mejores ese día. Otros días, pues tendrás que elegir a otros, pero siempre con la idea de ganar y de hacerlo, bueno, para el club y para todos. O sea, ahí no hay nada que buscar ni nada que intentar porque los futbolistas trabajan y yo decido. Y ellos están haciendo un trabajo muy, muy bueno y Íñigo, en este caso, si estamos hablando de él, pues lo está intentando, está trabajando fuerte. Él sabe que, bueno, que antes que después llegará su oportunidad y, claro, tiene que estar preparado para intentar aprovecharla. Volvéis a casa con los vuestros. Habéis tenido reveses aquí en el reino. Creo que recordar que incluso algún día en esta sala de prensa te escuchamos decir que no te importaba tanto el escenario porque siempre eran partidos de once contra once. Pero queréis darle valor a jugar en casa con los vuestros. Que el reino se convierta de alguna manera en estos partidos, ¿no?, en un fortín por lo que supone luego los desplazamientos. Hombre, y porque queremos que el aficionado disfrute en el campo de nuestro juego y de nuestras victorias, si pueden ser. Nosotros lo intentamos, intentamos ganar, intentamos darlo todo, que nadie se deja nada en el campo. O sea, es un momento en el que, bueno, que entendiendo que nuestro juego no puede cambiar mucho jugando fuera en casa, preferimos ganar en casa y que el aficionado vaya a casa contento, que vuelva la semana siguiente o al partido siguiente con ilusión, con ganas de animarnos y que pueda venir con un amigo que le haya dicho, juegue, ¿cómo jugó el otro día la culto? Lo pasamos muy bien. Y ahí, pues, vayamos intentando llenar el reino, que es de lo que se trata, de que la gente de León disfrute de su equipo. Pero no hay más allá que trabajar duro e intentar hacer lo mismo en casa que fuera. Pero, bueno, pues, si vamos a buscar pluses que nos lo da la afición, pues, entendemos que es mejor aquí por eso, porque queremos que la afición disfrute con nosotros. ¿Cómo explicarías la diferencia que es evidente entre la sensación que tenéis desde dentro de que las cosas van por buen camino sin resultado en este tramo a la sensación que hay desde fuera de que el equipo no está bien? Parece que hay una diferencia abismal entre las sensaciones del colectivo y la sensación de la afición. ¿Es que somos resultadistas todos o a qué lo achacas tú, Eduardo? Bueno, todos hablamos desde algún sitio, desde alguna expectativa, desde alguna… no sé, cada uno habla desde su posición y desde el conocimiento que tiene. Yo tengo un conocimiento de cómo están trabajando los futbolistas, tengo un conocimiento de lo que queremos, de lo que estamos intentando y creo que en ahí puedo tener una opinión. Y el aficionado, pues, igual está viendo que en dos partidos nos han metido tres goles, pero para mí esos tres goles son situaciones circunstanciales, no tienen mucho que ver con el equipo. Casualmente, en los partidos en los que igual hemos sufrido más, en Algeciras o el otro día en Reazor, pues, nos fuimos en Algeciras con cero y el otro día, pues, bueno, ahí aguantamos casi hasta el final. Cada uno habla desde lo que quiere, desde las sensaciones que tiene, desde el conocimiento y ahí es donde creo que somos diferentes. Entonces, tenemos una información diferente y creo que eso es lo que hace opinar diferente. Si me permites, míster, una pregunta un poco más rebuscada. ¿Un poco más? Un poco más, un poco más. Venga, vale. Ves que hemos hablado algún día, ¿verdad? Incluso, no sé si algún compañero lo ha dicho, que a veces se te tacha de entrenador, miras un poco más defensivo en la propuesta. Buscando números de tu equipo, que es la referencia que tenemos, aunque las comparaciones puedan ser odiosas, el año pasado creo que el Calahorra es el equipo que más goles hace en la Liga regular o el segundo que más goles hace. Sin embargo, también sois el segundo equipo que más goles recibe. ¿Ese es el ADN de Eduardo Ocampo y sus equipos o fue algo circunstancial y nada tiene que ver esta temporada con la del curso pasado? ¿Entiendes un poco a dónde quiero llevarlo? Bueno, hay que empezar porque nada tiene que ver esta temporada con la del curso pasado. Pero sí que es verdad que a mí me gustan más esos datos de equipo goleador y equipo… Bueno, me gusta el equipo goleador y que no encaja goles. Eso es lo que partimos de ahí. Ahora tenemos que saber que jugamos contra equipos muy fuertes y que esta categoría es una categoría muy dura porque son equipos que son muy parejos y cualquiera puede ganar a cualquiera. Entonces, a partir de ahí, pues de decir que sí, que mis equipos, bueno, mis equipos o los equipos que yo entreno, me gusta que sean agresivos. Pero, pues hay veces que lo que se consigue y otras veces que el equipo contrario es el que te somete o te hace echarte poco a poco para atrás. Porque si no superan una vez, no se trata de quedarme ahí. Hay que volver, hay que volver y entonces se trata de intentar empezar la presión alta. Pero si me superan, pues volver a un paso para atrás. Si me superan, un paso para atrás y al final, pues algunas veces o muchas veces acabamos cerca de nuestra portería. No echaste menos a veces la otra agresividad, lo que todo el mundo entiende por agresividad. Que no quiero yo sacar la bandera del juego violento, pero eso es el equipo que menos tarjetas ve. El otro día las primeras tarjetas son de tus delanteros y son situaciones de partido donde estáis acosados y hay poca interrupción. ¿Le falta a este equipo maldad esa agresividad en partes, zonas del partido, momentos para contener al rival? Bueno, yo creo que agresividad no le falta. Yo entiendo la agresividad de otra manera. Yo entiendo la agresividad de ir a correr, de si me supere volver otra vez a defender, de tapar espacios. Alguna vez si echas de menos alguna falta, pero no creo que en frenar, en pegar patadas, esté nuestro déficit. Entonces, ahí, esa agresividad no la he hecho. En algún momento puntual que hayamos podido hacer alguna falta, pero el otro día recuerdo una de, no sé, fue Yonan, que al final no paró al contrario. Y le sacaron la tarjeta y llenándonos de tarjetas tampoco solucionamos nada. Entonces, yo entiendo la agresividad en parar, arrancar, frenar, arrancar, frenar, arrancar, orientar al contrario a donde nosotros queremos y una vez que le hayamos cerrado el espacio, intentar robar la pelota. No pegar por pegar, no llegar por, o sea, tarde a las presiones, que en alguna vez puede ser buena, pero como idea no lo echen menos. Llámalo al otro fútbol, si quieres. Es que... Que también se compite así, ¿no? Se compite así, depende, pero también es un momento en el que si haces muchas faltas también te van a meter muchos valores al área. Entonces, pues, depende de donde hagas, pues, yo prefiero que trabajar otro tipo de agresividad. Y el año pasado, si vamos al año pasado, también fuimos el equipo menos tarjeteado de la categoría y, bueno, pues, creo que tuvimos un buen performance, vamos a decir, defensivo. Hablando de situaciones del juego, lo tal vez nos sorprendía y hay gente que le puede llamar la atención. Perka nos reconocía que en el descanso le había pedido a uno de los ayudantes seguir en la punta, que no modificara la colocación de los jugadores. Creo que entender qué dijo eso Perkan, ¿eh? Eso es algo habitual, que los jugadores, con su sensación en el campo, os corrijan algo que veis desde fuera. ¿Y eso te da chance para que mañana Perkan siga siendo delantero? Es un poco lo que os hablaba antes. Entendemos que tengamos una idea y de esa idea que los futbolistas no sean imprescindibles o que podamos tener ciertas variaciones. Si en un momento dado Perkan te dice y te da un feedback de que está bien, de que está cómodo, de que está a gusto y no hay que cambiar, pues igual hay momentos en los que es más importante que esté cómodo a que el entrenador le obligue a jugar en una posición que cree. Entonces, ahí hay cierta permisibilidad dentro de unos parámetros de trabajo grupal, vamos a decir, ¿no? Y yo siempre considero que Perkan puede jugar delantero, pero para mí la principal virtud de Perkan es la velocidad. Para mí, no sé, para vosotros. Y entonces, si me permites una pregunta, ¿de dónde cogió el balón en la jugada del gol? Si vamos al gol, porque es la jugada del gol la que determina que es delantero. Y yo quiero preguntarte, ¿dónde coge la pelota Perkan cuando arranca en esa carrera? Sí, sí, yo te respondo. Si lo mejor de Perkan se ha visto en banda, pero escuchas al jugador que la sensación que tenemos es de donde más a gusto se siente es en la punta. Pero muchas veces, bueno, entiendo que me das entonces que el balón coge la banda derecha y es una situación de jugador delantero en banda. Y esas situaciones son las que yo quiero, que con espacio y la velocidad que tenga, pues podamos correr ahí. Y ese gol, vamos, fue un golazo y de esos tendría que meter mil. Y un jugador que en carrera es más fácil para mí, vamos, para mi manera de ver el fútbol, es mucho más fácil driblar cuando vas en carrera o superar al contrario cuando vas en carrera que no de parado. Y esas son las virtudes que tiene Perkan. Y esas virtudes perfectamente casan con jugar en banda. Lo de ponerle o no ponerle delantero, pues bueno, yo creo que es algo que tiene él en la cabeza de que si le pones la etiqueta de delantero juega mejor que si le pones la etiqueta de extremo. Bueno, son etiquetas. El futbolista tiene que desenvolverse en un espacio con un balón en función de unos contrarios y unos compañeros. Y eso está presente en cualquier zona del campo. Eso es a lo que tiene que atender y a lo que le tiene que determinar la decisión que tome. Y a la última mañana es la jornada 13, tercio de la temporada. ¿A tu juicio está el equipo donde esperabas que estuviera o está muy lejos de los objetivos? Bueno, entendiendo que nosotros vamos más o menos al día, pues está donde los resultados le han puesto. Nos gustaría estar más arriba, evidentemente, tener algún punto más. Hemos tenido partidos en los que podríamos haber sacado mejores resultados. Sí, pero yo te pregunto tu sensación, lo que tú creías. Lo que yo creía era que iba a ser difícil. Tenemos equipos, ves equipos con las plantillas que están haciendo, con los presupuestos que están teniendo, pues va a ser difícil competirlo. Pero bueno, todavía quedan dos tercios de liga y al final de la temporada será cuando tengamos que decir si estábamos donde nos merecemos o donde queríamos estar o hacer un poco el balance de cómo ha ido la temporada. ¡Gracias!